Ya con esto de la tecnología ya no sé, a veces ni cómo me llamo. Abra su Biblia en el libro de Marcos, por favor, en el Evangelio según San Marcos. Yo también doy muchas gracias a Dios porque está mi hermano Hugo aquí. Para mí es una bendición, una oración contestada. En el capítulo 9 de Marcos, hermanos, vamos a abrir una nueva serie de mensajes. Estuvimos hablando acerca de algunos temas acerca de cuánto impactamos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuánto impacta nuestro no ganar almas? Fue el primer mensaje. Y luego cuánto impacta nuestro temor a Dios, qué tanto impactamos con nuestra oración. Y todos los temas, el testimonio que estuvimos hablando, ¿verdad? Hoy vamos a abrir una nueva serie de mensajes. Ok, esto es, se va a llamar la serie Lo que no podemos olvidar. Lo que no podemos olvidar. Tenemos la tendencia, hermanos, a olvidar muchas cosas. Tenemos la tendencia y luego no ponemos tanto énfasis también en tener en cuenta esas cosas. Entonces, no es tratar de convencerles sobre el tema porque yo sé que ya lo saben. Hay muchas cosas que ya lo saben, pero igual se nos olvidan a la hora de que debemos practicarlas. ¿Amén? Entonces, esta tarde vamos a comenzar con el tema acerca de que no podemos, no debemos olvidar la existencia del infierno. Ok, con ese vamos a abrir. ¿Está bien? Marcos capítulo 9, versículos 42 al 48. Lo leemos alternadamente, ahí usted es sentado como está, pero vamos a leer alternadamente. Y leemos juntos el versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Vamos a inclinar el rostro y orar. Padre, le damos gracias por la oportunidad de poder meditar en su palabra. Ayúdenme a hacer un instrumento útil en sus manos. Señor, solo aspiro a eso, a hacer un instrumento. Y usted reciba la honra y la gloria, Señor. Rogamos que tu espíritu, Señor, pueda obrar con toda libertad en nuestros corazones. Ayúdanos para que nuestros corazones sean sensibles y sean como una tierra fértil, Señor, delante de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, si alguien necesita aún salvación, Señor, que pueda ser el día en el cual pueda tener un encuentro personal con usted, Señor. Y Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les digo, hermanos, no es la necesidad hacerles creer, ¿verdad?, que existe el infierno. ¿Hay alguien entre nosotros que dijera, yo tengo dudas, yo no creo que el infierno exista? ¿Hay alguien así? Con sinceridad puede levantar su mano y decir, y yo le puedo compartir ahorita, lo que la Biblia dice acerca de ese lugar. Pues la mayoría, todos, porque nadie levantó la mano, ¿verdad?, pero todos, estamos entonces creyendo que el infierno es real. Amén. Es un lugar real, es un lugar auténtico. El asunto es, ¿qué tan presente está esto en nuestras vidas? ¿Qué tan presente está en nuestra manera de vivir? Es decir, ¿qué tan real es en nuestra vida realmente el infierno, hermano? No podemos olvidarnos de él, por mucho que nosotros queramos que no exista, existe. Yo puedo decir mil veces, repetir mil veces o un millón de veces, si usted quiere, el infierno no existe, el infierno no existe, el infierno no existe, el infierno no existe. ¿Usted cree que al final de mi millón de veces que yo termine de decir, ya no existirá? No, va a seguir ahí, ahí va a estar. No hace mucho la diferencia el hecho de que yo no crea que no existe, aunque yo creo que existe. Amén. Pero el hombre siempre ha tratado de minimizar su existencia, ¿verdad? A veces estamos predicando y llegamos con alguna bolita de hombres que están tomando o algo y empiezan a burlarse del infierno y empiezan a decir, no, no, pues allá vamos a llegar con unas caguamas y allá vamos a estar bien contentos. Y el hombre está tratando de minimizar la, ¿cómo se llama? El infierno. Bueno, aún las religiones tratan de minimizar, hay creencias que tratan de enseñar que no existe. Yo estuve leyendo algunos comentarios esta mañana acerca de lo que otros pensaban acerca del infierno, ¿verdad? Y hay ahí sermones, hay testimonios en el internet y hay gente que dice, oh, es que el quien muere ahorita no va a ir al infierno. Y están proponiendo sus ideas, la Biblia dice que se reúnen alrededor de maestros cuando les cuentan fábulas, ¿verdad? Y hermanos, hay tanta basura ahí, hay tantas cosas negativas que las presentan como si fuera una verdad. Si alguien no, no tiene una madurez realmente para decir, no, pues yo voy a creer lo que la Biblia dice, hermano, se van a enganchar en esas cosas. Y eso es lo que está pasando. Y cada día más gente no quiere creer en la existencia del infierno. Si nosotros somos honestos, hermanos, casi no reconocemos en nuestra vida la existencia de ese lugar. Vamos a pensar un poquito, ¿cuánto tiempo del mes, cuántos minutos o cuántas horas dedica usted a pensar en esto? La verdad es que no es mucho. Tal vez entre todos aquí no completemos unas dos horas de tener conciencia, de pensar en ese lugar. No solamente en el lugar, pero lo que significa el lugar y las personas que ahora están en ese lugar. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, Él no quiere que nosotros olvidemos esto. No quiere que nos olvidemos del infierno y de sus terribles consecuencias. ¿Sabe que Él habló más en su ministerio terrenal? Él habló más del infierno que del cielo. Hay más citas donde el Señor citó al infierno que al mismísimo cielo. Lo que Él padeció fue para librarnos, hermanos, para librar a la humanidad, para librar a todo aquel que dijera, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Y brevemente, hermanos, le voy a dar algunas citas donde el Señor se refirió al infierno. Se refirió a Él en Mateo 7, 19, 13, 40, 25, 41 como simplemente fuego. También habló de que era un fuego eterno en Mateo 18, en Mateo 25, también habló de que es un fuego eterno. Habló de que es un juicio eterno en Marcos 3, 29. Dijo que es un infierno de fuego en Mateo 5, 22 y Marcos 9, 47. Habló de que era un lugar de condenación en Mateo 23, en Marcos 12 y en Lucas 20. Habló de que era un lugar de condenación. Habló de que serán condenados en Marcos 16, 16. También habló de la condenación del infierno en Mateo 23. Habló de resurrección de condenación en Juan 5, 29. Espérenme tantito porque... Habló también a Horno de Fuego, en Mateo 13. Dijo que es el fuego que no se puede ser apagado en Marcos 9, lo que acabamos de leer hace rato. El fuego que nunca se apaga ahí mismo en Marcos, donde el gusano de ellos no muere. Donde es el lloro y crujir de dientes, en Mateo capítulo 13. Donde dice que es un lamento y crujir de dientes, en Mateo 8. Habló de que era un lugar de tormentos. En Lucas 16. Dijo, refiriéndose al rico que estaba atormentado en esa llama, en Lucas 16. Habló también de que era un lugar de tinieblas de afuera, en Mateo 8. Y habló de que era un castigo eterno. Puede pensar por unos minutos que si el Señor dio su vida por que nosotros no fuéramos a este lugar, si no existiese, no sería el hombre más, como le podríamos decir, sería tan innecesaria su muerte. Porque para qué, si no hay un castigo, ¿para qué moriría Cristo? Si simplemente te voy a borrar y ya no vas a existir, como muchos tratan de enseñar, pues no hay dolor, no hay nada. Entonces, ok, pues bórrame y ahí nos vemos, ¿verdad? Nunca existí. Pero no, hermano. Cuando el alma deja el cuerpo, que viene a ser la muerte física, el alma va a ir a un lugar. Dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto, el juicio. Mi alma y su alma van a ir a un lugar que ya está determinado por su decisión. No es la decisión de Dios mandarle a usted al infierno. No, Él no quiere. Él hizo todo para que no fuéramos a ese lugar. También la Biblia, hermanos, habla en otros lugares y cita al infierno, como en el libro de Números, habla de que Coréa y su séquito fueron lanzados vivos al infierno. ¿Verdad? Ellos se rebelaron contra Moisés, ¿verdad? Y entonces Moisés oró a Dios y se abrió la tierra. Y esta gente con todas sus pertenencias, sus familiares, hermano, todos se fueron derechitos. Vivos, literalmente, a ese lugar. También la Biblia habla en Apocalipsis 21.8, que después de dejar el infierno, las personas van a ir a un lago de fuego. No es lo mismo el infierno y el lago de fuego. El infierno es donde están las almas en este momento. El lago de fuego es un lugar donde, después de la resurrección, la gente va a recibir un cuerpo glorificado y va a ser lanzado ahí por toda la eternidad. ¿Puedo imaginar toda una eternidad, algo que no tiene fin, siendo atormentado? ¿Y pudiendo nosotros haber sido librados de ese lugar? Quiero que consideremos algunas personas que viven a nuestro alrededor. ¿Ok? Como les digo, no es el propósito convencerles de que existe el lugar, porque todos ustedes dicen que sí creen. El propósito es que no olvidemos que existe el lugar. El propósito es que consideremos ese lugar, entonces podamos voltear, ver a las personas que nos rodean y poder considerar dónde van ellos también. Primeramente, hermanos, consideremos a nosotros mismos. ¿Amén? ¿Usted es librado del infierno por una oración o por una decisión? ¿Mande? A ver, ¿usted es librado del infierno por una oración o por una decisión? ¿Por una decisión? ¿Ok? Ajá. Pero, pero, pero básicamente, básicamente es la decisión, porque al tener la decisión, la decisión se acompaña. El primer paso de la decisión, después de la decisión, es orar y decirle, Dios, sálvame. Amén. Pero, hermanos, la decisión se acompaña de acciones, ¿o no? porque si no, no es decisión hay mucha gente que dice, oh yo recibí a Cristo pero no hace nada por tener una relación con Cristo yo dicen, yo me entregué a Cristo, pero en verdad no son entregados a Cristo no dan ni el primer paso de bautizarse, no dan de ser obedientes, nada pero dicen, oh yo soy salvo porque yo oré a Dios y ya soy salvo somos salvos porque decidimos entregar nuestra vida a Cristo porque decidimos que Él va a ser nuestro Redentor porque reconocimos que no podemos nosotros ser salvos por nosotros mismos no podemos hacer nada que con lo que podamos hacer alcance para ser salvos, nada, no hay nada pero tomamos la decisión de que nos entregábamos a Cristo pero hermano, no se ve que esa decisión en muchos sea verdadera ese es el problema entonces uno se queda pensando y diciendo caray pues si yo le oí es más, yo le he oído como 5 oraciones pero su vida sigue siendo exactamente igual no está rendida a Cristo porque la decisión fue entregarnos a Cristo no fue la decisión quiero ser salvo ok me entrego a Cristo y porque me entrego a Cristo pertenezco a Cristo y voy a estar donde Él está soy salvo últimamente si porque estamos presentando un Evangelio live donde no usamos la palabra entregarnos nomás usamos la palabra recibe o arrepentimiento o sensibilidad que sea el arrepentimiento así es pues al entregarlos ok eso incluye que me estoy deshaciendo de lo que yo era antes que me estoy entregando a ser una nueva criatura a ser una nueva criatura estoy renunciando a quien yo era porque yo soy en ese momento renuncio a quien soy me entrego a Cristo pero como dice el hermano la presentación que hoy hacemos del Evangelio es para sacar números para que gente diga para que nosotros podamos decir oh gané 5 o 10 entonces llegamos con la gente y le decimos oye ¿tú quieres recibir a Cristo? la gente dice sí claro oh pues ven vamos a orar y entonces oramos y le apunto en mi lista y ya tengo un discípulo más y eso no es cierto no es malo nada eso no es verdad ¿por qué? porque luego nos encontramos con la situación de que la gente dice no pero gente tú nunca me hablaste de entregarme a Cristo tú nunca me hablaste de seguir a Cristo simplemente me dijiste que si yo lo quería recibir yo trato de no usar la palabra recibe a Cristo trato de usar la palabra entregate a Cristo porque eso explica mejor si quiere prenda la luz eso entonces lo primero que tenemos que considerarnos es considerarnos a nosotros mismos de verdad yo me entregué a Cristo estoy siguiendo a Cristo si estoy siguiendo a Cristo estoy entregado a Cristo entonces no hay ningún problema el infierno no es para mí pero si de verdad yo nomás hice una oración pero no me he entregado a Cristo tengo que revisar como está mi condición con el Señor ahora considera a sus familiares de verdad ellos siguen a Cristo y si no lo siguen ¿por qué no lo siguen? ¿será acaso que no les hemos presentado de manera correcta el Evangelio? ¿será acaso que no hemos tomado el tiempo para de verdad orar por ellos? ¿será que de verdad no estamos dispuestos a pagar un precio por ellos? ahora la decisión es personal pero yo hice lo que es correcto hacer yo hice todo lo que estaba de mi parte hacer para que ellos fueran salvos todos aquí tenemos familiares que no son salvos le pregunto a ustedes esta mañana ¿cuánto usted ha ayunado por ellos? exclusivamente por ellos Señor yo sé que no estoy haciendo un canje contigo por esto pero Señor yo quiero pagar un precio yo quiero que usted me use yo quiero estar en tus manos yo quiero que ellos te conozcan Señor ¿alguno de ustedes ni oran diez minutos por sus familiares? porque no estamos conscientes hermano el diablo está ganando su propósito de que nos olvidemos de que este lugar existe hay familiares que amamos hermanos ¿o no? que nosotros sabemos que ellos van rumbo a ese lugar ahora al final de cuentas pues yo sé entiendo es su decisión pero yo hice todo lo que estaba de mi parte a hacer guardé mi testimonio como sea pagué un precio para que ellos verdad puedan conocer al Señor puede imaginar aquel día del juicio del trono blanco nosotros ahí el Señor Jesucristo sentado en su trono los ángeles de un lado nosotros con el Señor ahí y la gente ya con ese cuerpo rumbo al lago de fuego pasando por enfrente y pasando algunos de nuestros familiares o nuestros amigos y que nos miren y nos digan oye pero ¿por qué nunca me dijiste? oh pero si te dije pues si pero no vivías conforme lo que decías por eso yo nunca creí yo he creído que la gente que va a estar pasando por ahí va a tratar de con todo lo que esté de sus fuerzas buscar una excusa o o no van a llegar ahí diciendo si Señor yo soy culpable mándame al lago de fuego hermano esto es un asunto muy serio no es nada más una doctrina de la iglesia no es nada más este algo que se que se enseña porque ahí lo dice en la biblia no hermanos es el infierno es un lugar de condenación es un lugar de tormento eterno ahora si que válgame la redundancia por toda la eternidad donde el gusano de ellos nunca muere estaba terminando de leer Isaías y el último versículo de Isaías 66 dice que de año en año vamos a salir vamos a ver a los que están en el infierno quizás para recordar no sé quizás para renovar nuestros votos con el señor y decirle señor gracias porque me salvaste de ese lugar gracias por todo lo que hiciste por mi la biblia habla de que el humo de su tormento hermano no cesa ahí está todo el tiempo hermano es un lugar terrible ahora piense no salimos a ganar armas ¿por qué? oh pues es porque estoy ocupado está bien ahora es válido tu ocupación es válido que tú digas oh pues no tengo tiempo es válido que tú digas es que tengo que trabajar más es que todo eso ok ahorita es válido pero te pregunto será válido cuando mires la gente que está en el infierno no te irás a arrepentir en aquel tiempo y dirás caray señor porque no me dediqué más a servirte porque no me dediqué más a predicar tu palabra porque no me dediqué más a hablar a los perdidos caray si uno podemos rescatar de ese lugar hermano será una victoria gloria a Dios pero ni estamos haciendo nada considera hermanos a sus compañeros de trabajo considere a sus amigos y considere el resto de la gente no podemos quedarnos pasivos ante la realidad del infierno es un lugar que existe como le digo no es el propósito convencerle de que existe simplemente recordarle que ese lugar aún está ahí y que ahí está yendo la gente que está muriendo sin Cristo que nosotros tenemos el antídoto ha oído del nuevo virus si todos han oído del nuevo virus verdad y a lo mejor ustedes algunos de ustedes se han preocupado hay una historia que alguien me platicó hace muchos años de que precisamente era un tiempo como este donde había surgido un virus muy malo muy tremendo muy fuerte y mucha gente estaba muriendo mucha gente estaba muriendo entonces en las Naciones Unidas se mandó a todos los países se mandó a que buscaran un tipo de sangre especial porque en esa sangre iba a estar el antídoto y entonces toda la gente teníamos que ir a los hospitales toda la gente teníamos que ir y ahí llegó usted un día con su familia se sentó ahí con sus pequeños con sus hijos a esperar su turno para que le revisaran pasaron ustedes por pasaron sus hijos por el laboratorio y tenían que esperar los resultados al poco rato salió el médico con mucha felicidad con una sonrisa dijo hemos encontrado hemos encontrado la sangre propia para el antídoto y todos aplaudieron todos gritaron la alegría le aventaron sus sombreros al aire wow que bueno ya se encontró pero luego empezó a correr el rumor de quien de quien es la sangre y el médico se dirige a usted y le dice su hijo más pequeño es el niño que tiene es la persona que tiene el antídoto y usted primero pues por la alegría y todo dice ok está bien van a sacar un poco de sangre de mi hijo y el doctor con una cara de pesimismo pone su mano sobre su hombro y dice ese es el problema entonces usted ya empieza a pensar que que está pasando dice es que su hijo tiene la sangre para el antídoto y mire usted sabe que mucha gente está muriendo en este momento y necesitan el antídoto si, si está bien yo doy mi autorización no pero el médico dice pero usted no comprende que que está pasando es que la necesitamos toda la sangre y usted dice no pero por qué o qué una transfusión o algo no su hijo tendrá que dar su vida por toda la humanidad no era un asunto de elección quitaron la sangre de su hijo su hijo murió y efectivamente sirvió como antídoto para para el virus pasó un año y usted tenía un tremendo dolor todavía por la muerte de su hijo y usted lo que se dio cuenta es que nadie se acordó ya toda la gente había vuelto a su vida normal ya toda la gente volvió a correr su vida como siempre y usted dice ¡eh! ¡eh! hace un año mi hijo murió por ustedes y ninguno de ustedes se acuerda y la gente dice ¡ah! cállate estás loco el Señor Jesucristo hermano dio su vida por usted y por mí para quitar el antídoto del pecado para darnos el antídoto contra el pecado para quitar esa mordedura ¿y quién se acuerda de eso? cada quien quiere vivir su propia vida y ni se acuerda no podemos quedarnos otros pasivos ante esta realidad hermanos Jesucristo dio su vida y su sangre por nosotros para que no fuéramos al infierno los apóstoles se rindieron a predicar y entregaron sus vidas a la predicación del evangelio Pablo dijo en Romanos 1.16 no me avergüenzo del evangelio fue apedreado y pasó muchas penurias pero él seguía predicando el evangelio hasta el último día muchos hombres han invertido sus vidas su dinero y su tiempo a la predicación del evangelio por la realidad del infierno y la pregunta es que es lo que usted y yo estamos haciendo por esta realidad del infierno deje a un lado que estamos haciendo y le pregunto que vamos a hacer desde hoy por esta realidad saqué una estadística de cuánta gente está muriendo hoy y la estadística dice que a nivel global por todo el mundo hay 155.520 personas que están muriendo todos los días cada minuto cada minuto están muriendo perdón perdón al día mueren 155.520 personas nacen 372.000 pero están muriendo 155.000 personas cuántos de ellos están yendo al cielo ni el 1% hermanos la mayoría están yendo al infierno tú y yo tenemos el antídoto tenemos el evangelio por nosotros conocemos la verdad no solamente por letra sino conocemos la verdad en el corazón digo si es que tienes a Cristo en tu corazón Cristo dio su vida ¿qué vamos a hacer nosotros? la gente está muriendo hermano cada minuto cada minuto la gente está muriendo y está muriendo y está muriendo y está muriendo y muchos ni siquiera han oído el nombre de Jesús en toda su vida digo ahorita está suave estamos cómodos venimos a la iglesia escuchamos mensajes que nos gustan pero hay una realidad Isaías fue limpiado e inmediatamente que fue limpiado dijo cuando Dios preguntó ¿a quién enviaré? y el dijo a mí Señor envíame a mí ya estaba solucionado el problema porque Él dijo voy a morir porque siendo yo de labios inmundo siendo yo un pecador mis ojos han visto al Señor y Dios dijo no, no, no te preocupes solucionó el problema y hermanos exactamente lo que ya está pasando en nuestras vidas nosotros somos terribles pecadores pero ese problema ya está solucionado Cristo dio su sangre por nosotros y con su sangre nos limpió ya no hay influencia de pecado sobre nuestras vidas pero ¿qué de los demás? ¿qué de los demás? ¿de verdad? ¿tu vida es tan interesante? como para hacer a un lado la realidad del infierno 155 mil 520 personas están muriendo cada día cada día ¿qué vamos a hacer nosotros? no es que ¿qué hicimos? eso ya déjalo atrás ya no lo vamos a cambiar ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué vamos a hacer mañana? hay una opción de salir a ganar almas en la ruta 3 hoy ¿vamos a ir? hay una opción los viernes a salir a predicar en la ruta 2 con hermanos santos ¿vas a ir? hay otra opción en la ruta 1 para salir a predicar los sábados en la mañana a las 10 de la mañana ¿vas a ir? ¿o no te importa la realidad del infierno? tus hijos tu familia hermanos ¿hicimos una oración? ¿o una decisión? vamos a inclinar el rostro hermanos vamos a orar mientras el piano esté tocando me voy a pedir que meditemos en unos minutos el altar está abierto hermanos usted puede venir y hacer una un trato con Dios con su Dios ahí está una realidad algo que continuamente estamos olvidando pero que la verdad es que el día que lleguemos a la presencia del Señor vamos a querer cambiar las cosas y vamos a querer decir oh si yo hubiera ayunado por un poco más para que Dios me usara para alcanzar a mis hijos o a mi esposo o a mi esposa a mis padres a mis parientes a mis abuelos ahora ellos están en el infierno y yo no hice nada Cristo dio su vida los apóstoles rindieron su vida y su tiempo para servir al Señor mucha gente a través de la historia ha rendido su tiempo su vida y su dinero para servir al Evangelio para que nosotros pudiéramos escuchar y pudiéramos ser salvos que de ti y de mi si no hubiera llegado alguien a acercarse a tocar nuestra puerta e insistirnos hey necesitas a Cristo que de ti y de mi yo creo que si alguien si ese hermano que llegó y me estuvo insistiendo vez tras vez para que yo viniera a la iglesia escuchar a me entregar al Señor si él no hubiera insistido lo que estuvo insistiendo yo en este momento yo estuviera muerto y en el infierno alguien pagó un precio para que yo pudiera tener la opción si usted muriera hoy este día está 100% seguro que su alma iría con Cristo usted sabe usted puede confirmar con sus hechos pastor yo no nomás hice una oración yo hice la oración pero también hice la decisión de entregarme a Cristo quizás usted nomás hizo una oración una vez más dice la Biblia aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entregaré a él y cenaré con él y él conmigo habrá alguien esta tarde que dijera yo quiero abrirle mi puerta yo quiero abrirle mi corazón al Señor yo quiero rendir mi vida al Señor yo quiero entregarme al Señor yo quiero aceptarle y que él me acepte a mí habrá alguien así queremos orar por usted podría levantar su mano habrá alguien entre nosotros que dijera yo quiero entregarme al Señor yo quiero rendir mi vida al Señor habrá alguien así quiero ser salvo yo no soy seguro que soy salvo pero quiero ser salvo habrá alguien así nuestro buen Dios y Padre Celestial le damos gracias gracias por la misión misericordia Señor gracias por su amor al venir entregar su vida por nosotros gracias porque usted nos advirtió más que nadie el Señor nos advirtió de ese lugar terrible Señor gracias gracias porque nos has librado porque sabemos que el día que morimos Señor estaremos en tu presencia por la eternidad librados de ese lugar terrible pero Señor sabemos que tu corazón está puesto ahí en que más personas reconozcan este lugar que más personas lo puedan esquivar que más personas lo puedan evitar Señor entregándose rindiéndose a ti Señor Padre tu yugo es bueno es fácil yo te ruego Señor que nos ayudes Padre danos el poder en nosotros Señor para poder llegar y poder predicar tu palabra Señor tú has dicho Señor que cuando tu espíritu haya venido sobre vosotros me seréis testigos y recibiríamos poder Señor llénanos de tu espíritu por favor Padre con ese propósito de alcanzar a los perdidos danos una inquietud Señor danos ese sentir de buscar más que otros Señor puedan ser salvos Padre nos ponemos en tus manos te pedimos perdón Señor porque hemos fallado Señor porque buscamos la comodidad Señor y buscamos hacernos más independientes Señor de todas esas cosas Señor y queremos estar a gusto solamente pero Padre perdónanos de verdad y ayúdanos Señor que a pesar de nuestra incredulidad a pesar de nuestras flojeras a pesar de nuestra pesadez Señor podamos pensar más en este lugar Señor y este y ese pensamiento Señor nos guíe a poderte servir con mayor alegría Padre gracias nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén de tu Hijo de tu Hijo de tu Hijo